¡Oh, déficit! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tienen que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tienen que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Pues si atrae alguien más No hay que llorar, que la vida es un carnaval Eso es lo que viví tanto No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es tan bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tienen que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Que todo pasa y todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tienen que saber que no es así, que el mal tiempo vuelva a ganar Y todo cambia No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y eso es lo que viví tanto No, no, no llore, no llore, no llore más No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y eso es lo que viví tanto No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que sufrir, no hay que llorar Hay que vivir esta vida que así se puede gozar Si la vida es amargura y a ti algo te preocupa Tienes que poner dulzura, tienes que ponerle azúcar Hay que seguir, hay que llorar No hay que llorar más, no hay que vivir la vida gozando Aquí para que un baracu, aquí para que un baracu ¡Eh! Ahora sí llegó el momento Me tocó romper el hielo Ahora sí llegó el momento Mi saludo bien sincero Yo por ser el más novato Me tocó ser el primero Y hacerle una historia quiero Ahora les voy a contar El día que me dijeron Tú vas a cantarle a Celia En casa formé una histeria Que se enteró el barrio entero Después los nervios llegaron Y me empecé a preguntar ¿Qué yo le podría cantar? A una mujer que es tan bella Habiendo tantas estrellas De fama internacional La vida es un carnaval Es una canción muy bella Y yo con mi improvisación Entonces me apodero de ella Sé que muchos pensarán Que esto está memorizado Sé que muchos pensarán Que esto está memorizado Yo sería yo soy el mismo Aquel del año pasado La negra tiene tumbado Seguro que usted se acuerda, Celia Yo voy a seguir cantando Aunque me pongo nervioso Dicen que te queda poco Y ya que me quedan treinta Vamos a ver lo que se inventa Con esta salsa caliente Porque sigue improvisando Dicen que me quedan veinte Celia que usted fue tan grande Su talento no se rinde Celia porque usted es tan grande Dicen que me quedan quince Yo voy a seguir bailando Yo le canto como él Celia que tengo que irme terminando Porque ya me quedan diez Y me pongo de rodillas Y a sus tuchos yo me hico Pero tengo que marcharme Pues dice que me quedan cinco Ahora sí yo me despido Mi querido compañero Se dio la lista me voy Cuando llegó la una tierra No hay que sufrir No hay que llorar Tienes que vivir la vida Naciste para cantar Qué tremenda trayectoria Un acoso para ella Ella es la reina del mundo Y ella es de Cuba la bella No hay que llorar Sin nada Dice la receptacion Sin nada ¡Quitos nombrados! ¡Quitos nombrados! ¡Quitos nombrados! ¡Quitos nombrados! ¡Cuca incluso con cuidado! ¿Quitos nombrados?